Renan Barrera Concha, candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Mérida, presentó la campaña Voto Seguro, que tiene como objetivo cuidar el sufragio de los más de un millón quinientas mil personas que saldrán a emitir su voto a las urnas electorales el próximo primero de julio. Queremos nosotros dar a conocer que en los próximos días, a través de diferentes plataformas, vamos a estar recibiendo cualquier tipo de denuncia de cualquier actividad que pudiera pensarse que es inadecuada previo al proceso electoral, como algunas que ya mencionó Víctor Hugo. Es normal que en la medida que se acerca el proceso, empiezan a surgir este tipo de rumores que de poco sirven si no se convierten en hechos documentados, denunciables, para que puedan ser también, desde luego, parte de una investigación. Para esta campaña, han puesto a disposición el siguiente número de WhatsApp, 9993623699, para hacer llegar evidencias de actos ilegales que puedan influir en el proceso electoral, o también usando el hashtag VotoSeguro. Dijo que la finalidad es detectar a los mapaches que buscan un fraude electoral, por ello exhortó a estar atentos a cualquier anomalía durante la jornada electoral. También es una red de ciudadanos que queremos armar y de ciudadanas libres para poder denunciar cualquier mala práctica, cualquier intento de compra de votos, cualquier intento también de engaño, como en muchas ocasiones hemos visto, en ocasiones también hacen parecer que es el equipo de algún candidato del panel que está generando alguna circunstancia en especial, veíamos en el caso de las llamadas, de hablar en la madrugada para pedir el voto para un candidato del PAN, pues desde luego que lo que buscan no es buscar el voto, sino irritar a la persona a la que se le habló a las cuatro de la mañana y es ilógico que sean campañas hechas por nosotros mismos. Con imágenes de David Villalobos e información de Frencelipat, Notivision.